Esto es un recuerdo. Primero, simplificar foraciones. ¿Te acuerdas, Susana, o no? No. ¿Perdona? Sí. Ay, sí. ¿Qué era? Ahora dímelo. Dímelo. Por ejemplo, para simplificar 12 partido 20, ¿qué hago? Entre 2. Mal. No. A ver. Lo puede hacer dividiendo entre 2. Pero luego tiene que dividir otra vez entre 2. Yo como soy... ¿Cómo se llama? Como soy autónomo. Tengo una mente privilegiada. Veo, nada más ve esto, que el mínimo común múltiplo, digo, el máximo de un divisor es 4. ¿Vale? Y divido esto entre 4 y esto entre 4. Tardo menos. ¿Cómo veo eso? Pues haciendo un montón. Cuando echo un montón me sale del tiro. ¿Vale? ¿Vale? 30 entre 54. ¿Cuál es el máximo común divisor? 6. ¿6 o...? 6. Pues 30 entre 6. 5 y 54 entre 6, 9. ¿Vale? Yo no me voy a liar mucho a explicar esto más, porque es que no. Ahora voy a mandar ejercicio, tengo que ir a esa hincha de hacer ejercicio. ¿Vale? Reducí como un denominador. ¿Os acordáis lo que era o no? Sí. ¿Qué era? Tenía el mismo denominador en todas las facciones. ¿Y cómo lo hago? Yo tenía un alumno que era muy chulo. Era el típico, bueno. Le habían quedado un cuarto de esos, todas las de tercero y todas las de cuarto. Todas. Me parece que había probado dos. Y decía que él iba a los... Él no iba a los exámenes porque lo que le ponían era muy fácil. Entonces, no. Él iba y se levantó el dontero y decía, esto es demasiado fácil para mí. En fin. Entonces yo le decía, redúceme a como un denominado esto. Pero esto es verídico, ¿eh? Está, esto... Y él hacía esto. ¡Hala! Ya tienen los tres mismos denominados. Yo le decía, oye, pero tiene que ser equivalente. ¿Pero tiene el mismo denominador o tiene el mismo denominador? Sí, pero no es eso lo que tienes que hacer. Pues nada, no aprendió. Tenía ya 17 años, muchachos. ¿Eh? En cuarto. Con todas las de tercero y todas las de cuarto. Y ya había repetido todo lo que tenía que repetir. Claro. Ya tenía que salir de ahí. No sé lo que le darían. Un título, no sé. No sé. ¿Queréis ser como él? Bueno. Uno. Te hago el mínimo como un múltiplo, ¿vale? Ya habló. Ya habló. Ya habló. Es listo que todo lo sabe. 36 y 36, hombre. Así. Y luego tengo que escribir fracciones equivalentes con el mínimo como un múltiplo en el denominador. Pero tiene que ser fracciones equivalentes, que era lo que este muchacho no entendía. 36 entre 4, 9. 9 por 3, 27. 36 entre 6, 6 por 5, 30. 36 entre 9, 4 por 2. Eso era. ¿Os vais acordando o no? Sí. Venga. Haz más ruido. Cuando lo haga, grita y ya hace más ruido. Sume y recta. Y paréntesis. ¿Borro? Esto lo estaréis escribiendo, ¿no? Eso espero. Otra vez. Vamos a ver. Para sumar y restar, ¿qué tengo que hacer? Reducía como un denominador. ¿Cuál es el mínimo de un múltiplo de 4 y 3? 12. Pongo el 12 y hago 12 entre 4, 3 por 3, 9. 12 entre 3, 4 por 2. ¿Estáis aquí o no? 9 menos 8, 1. ¿Vale? Está aquí bien, ¿no? ¿Vamos bien o no? Truco. ¿Cómo hacéis eso? ¿Cómo os han enseñado? Ustedes de cada uno lo vuestros, chicos, los de segunda. ¿Cómo os han enseñado a hacer eso? Sí, ¿no? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Así, ¿no? Puedes hacer una papa frita. Yo lo hago mejor. Yo hago 3 por 1, 3. Y 3 menos 1, 2. 2 tercios. A ver. Pues tira yo media la escribiendo. 3 por 1, 3. Menos 1, 2. 2 tercios. Se acabó. Es el truco de toda la vida. 2 más... 3 cuartos. Pues yo hago... 4 por 2... 8. 8 más 3, 11. 11 cuartos. ¿Cómo os habéis quedado? ¿No os lo habéis enseñado? Así llega la gente al final. Que llega rendía, fundía. Destrozadita. Fatal. Tienes que hacer 3 pasos. Por una cosa que requiere un paso nada más. 3 menos 5 medios. ¿Cuánto es? Veo, decírmelo. 1. ¿Un qué? Un medio. Un medio. ¿Tú lo ves, no? 2 por 3, 6 menos 5, 1. Se tarda mucho menos. Es más económico y... Y ahorra combustible. Entonces a mí me enseñaban estas cosas. Yo creo que los profesores... Algunas cosas las hacían mejor. No tenían miedo. Yo creo que tienen miedo de enseñaros cosas... Para que seáis listos. Parece. O sea, tiene toda la pinta. Déjalo. Enseñale cosas, tío. A la gente que no son... Igual aprenden y todo. Si se lo enseña, igual aprenden. Aquí, por ejemplo, pues sí pondría lo del 1, ¿vale? Yo uso el truco ese cuando hay 2. Pero cuando hay 3 ya... Como tengo que hacer de tal manera el mínimo con un múltiplo... Pongo el 1. ¿Cuál es el mínimo con un múltiplo? ¿Cuál es el mínimo con un múltiplo? ¿Cuál es el mínimo con un múltiplo? El otro día tuve un amigo que empieza con esa toy... Tuve como que llevarle flores. Me quita el aire un poco... A ver si encima te va a ir aquí mal. Venga. Con paréntesis. ¿Cómo hacéis las operaciones con paréntesis? No me habláis Eso se llama precedencia de operadores ¿Os suena o no? La palabra precedencia En una cola tú tienes precedencia Solo que van detrás tuya Entonces a mí me han puesto aquí esto Una característica Que 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 Distingue a este Ya va por ejemplo que ha venido Y a los que tengo que tienen muy buenas notas Y eso Es la tranquilidad No se ponen nerviosos No se excitan No se Hacen las cosas muy tranquilos ¿Vale? Entonces aquí lo primero que tengo que hacer es esto ¿Vale? Ustedes me vengan a mí que yo me ponga nervioso Yo es que veo gente que le ponen ejercicio y se pone nervioso Una hoja de ejercicio matemática ¿Vale? ¿Vale? No ataca No te pega bocado No te hace daño ¿Vale? No creo que esto pueda hacer daño a nadie Entonces Una hoja impresa Que daño puede hacer Ninguno Gente que se pone nerviosa delante de un examen Es una hoja impresa Nada más No te puede hacer nada No te va a atacar Te va a hacer Y te parte la boca No te va a respirar Yo nunca he visto eso Nunca lo he visto ¿Vale? Entonces Lo primero es tranquilidad No me puede hacer daño Lo único que es Para mí es un pasatiempo Esto es un pasatiempo ¿Vale? Y además Mientras estoy haciendo esto No me estoy drogando No me cae un meteorito en la cabeza En la playa Estoy en la playa Me puede caer un meteorito en la cabeza Aquí no Me puede atacar un tiburón Aquí no Va a venir un tiburón Oye, mira que te quiero morder 12 entre 3 4 por 2 8 12 entre 4 3 por 3 9 ¿Vale? Ahora Ojo cuidado 8 menos 9 Es menos 1 Queda menos 1 Partido 12 A lo mejor yo soy muy pesado Y otra gente lo haría del tirón Pero yo prefiero escribirlo ¿Vale? Menos por menos Entonces esto sería 1 más un doceavo Y con el truco que os he enseñado 1 más un doceavo ¿Cuánto es? 12 ¿Cómo? 11 No 13 13 Y yo Siéntate como una persona Que ya ha subido la primera pinna No te he dicho en ella Ya las dos Ya mismo te pone ahí en el borde Así como los monos Mirándose ahí 12 por 1 12 más 1 13 Y 7 doceavo Menos 13 doceavo ¿Cuánto es? 6 No Menos 6 Menos 6 Susana No me estás hablando nada Quiero que me hable Que te equivoque Responde El que responde El que aprende Y esto ya está ¿Ya está hecho o qué? No se simplifica Ah No me habla esta niña A ver si es muda Y yo todavía no me entera Pero no Pero no habla Haz a decir Pero no habla Y yo Uff